Bienvenidos amigos con Sam Raw, esto es Raw, hoy estamos en Hampton, Virginia. Este combate está pactado en la caída y será por el campeonato de la WWE. Esta es la lucha que no se pudo celebrar la semana pasada debido a acontecimientos ya sumamente conocidos y altamente comentados. ¡Wow! Hoy estuve en Puerto Rico, en Yauco, dando unas conferencias donde quiera que iba Carlos. Era, ¿qué va a pasar ahora que el señor McMahon no está aquí y que Triple H es el nuevo jefe, según fue señalado por la Junta Directiva y la familia? Amigos, vamos a aprovechar el momento cuando aparece el supervorador Remiserio para decirles que somos Hugo Sabinovich y Carlos Carrera. Bienvenidos a Monday Night Raw. Es el trapezo de la acción y la emoción y Carmitos y yo trabajamos sin red de protección y modestia aparte de nuestro idioma. Nadie lo hace mejor, saludos también a la Isla del Encanto, a México, a Canadá. La gente de España y vamos rápidamente con Michael Coy y el Rey. Rey Mysterio o el Miz, uno de ellos va a ser el campeón de la WWE. Y estamos aquí para determinar quién es el nuevo dueño del título de la WWE para avanzar la acción en Raw. ¿Tú te imaginas en este momento cómo está la fanaticada pendiente no solamente a quién será coronado el nuevo monarca? Como lo dijo Carlitos, estamos en Hampton, Virginia. En vivo España, Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, México. Todos están atentos. Hoy, hoy, en vivo, un nuevo monarca de la WWE. Será uno de nuestra raza. Será Rey Mysterio. Muy, pero muy reñida según la encuesta de quién el público piensa que va a ganar este combate. También por lo tramposo que es de Miz. Cualquier cosa puede pasar cuando el Miz está cerca del campeonato. Hace lo imposible por conseguirlo. Compadre, aprovechemos para decirle a la gente, tanto de España, México y Puerto Rico, sobre los tours de la WWE. Ahí está, el hombre que dice, será asombroso. El campeón que todo el mundo quiere ver, el Miz. En efecto, el miércoles 12 de octubre, las superestrellas de Raw en la gira mundial de Raw visitan Arena Monterrey en Monterrey. Miércoles 12 de octubre, ya lo saben. ¿Y el jueves? Y luego, el jueves 13, estarán las superestrellas de Raw en el Estadio de Béisbol Kungulcán en Mérida. Jueves 13 de octubre, Estadio de Béisbol Kungulcán en Mérida. Mientras tanto, todo el universo de la WWE, sus superestrellas y divas a la expectativa de este combate. Sigue la gira, Carlitos. El viernes 14 de octubre, las superestrellas de Raw visitan el Estadio de Béisbol de Puebla. Y culmina la gira mundial de Raw, algo grande en el Palacio de los Deportes, Carlitos. Transmitiéndose Raw para el resto del mundo desde el Palacio de los Deportes. El día 15 de octubre, fecha histórica. Tienes que estar ahí, sábado, sábado 15 de octubre. Presentando primero, de Cleveland, Ohio, uno de los retadores, con 231 libras. Presentación al estilo clásico. Su oponente. Pesando 175 libras. Escuché una gran ovación para Rey Mysterio. Está toda la raza en la esquina de Mysterio y la gira SmackDown World Tour para México, Carlitos. Sumamente interesante también, amigos. En lo que están en proceso de estudio, los hombres que aspiran a salir de este rincón, el título de la WWE, suena la campana. El día jueves, 13 de octubre, se inicia la gira mundial de SmackDown en México, en Arena Monterrey. Y el viernes. Wow. Cerquita, cerquita ahí de todo el árbitro. El jueves, la cita es en el Estadio de Béisbol, 20 de noviembre, en San Luis Potosí. ¿Y el viernes dónde, compadre? Ese es el viernes, precisamente el 14 de octubre, en la gira de SmackDown. Y luego ya ustedes saben que el sábado 15, cierra con broche de oro la gira mundial de SmackDown en el Estadio de Béisbol, Beto Ávila de Veracruz. Ahora, el día 16 es enorme lo que va a pasar, porque al igual que la gente de Bob, va a poder disfrutar de las superestrellas en el Palacio de los Deportes también. Los fanáticos de SmackDown van a poder hacer lo mismo el domingo 16 de octubre en el mero Distrito Federal, el Palacio de los Deportes para el resto del mundo, luciéndose de remisterio. Trataba de pasar entre las piernas, el mídice lo captura, lo envía violentamente contra la esquina, patada misterio a la cara del mes. ¡Viene el remisterio! Engancha, pero lo frenan. Aparentemente quería aplicar una especie de huracarrana y lo envían hacia atrás para que se castigue contra el esquinero. Así que de nuevo SmackDown World Tour, jueves 13 de octubre en el Monterrey. El viernes 14 de octubre, Estadio de Béisbol, 20 de noviembre. Compadre, el sábado sigue el fiestón en el Estadio de Béisbol Beto Ávila en Veracruz. Y como lo dijo Carlitos, el domingo será histórico la transmisión de SmackDown, el programa de TV que será visto en más de 146 países. Olimpio con lazo, mortífera combinación. ¡Lo tiene! Ya engancha en la pierna de Misterio, uno, dos, la cuenta, se quedan dos. Atada en la espalda de Misterio, los boletos ya salen a la venta o quedan a la disposición de los fanáticos el día de mañana para la gira de México. Así que, que no te lo cuente nadie, que Carlitos y yo no tengamos que decirle, ¡por poquito! Rodillazo fortísimo en la espalda de Rey Misterio. Y háblame de la gira de SmackDown World Tour para España. ¡Viva! Estamos en Bilbao. Atención, amigos, la gira mundial de SmackDown visita Bilbao, Bilbao Arena, Mirivilla, el jueves 3 de noviembre. 3 de noviembre. Así que ya lo saben, contágiate con la fiebre de las superestrellas de la WWE en sus giras mundiales de Raw y en SmackDown. España, México y Puerto Rico. Poderoso rodillazo, mandaron a volar a Misterio, enganche de pierna, rapidísimo, el Miss la cuenta en dos. Esta es la lucha por el título de la WWE. La semana pasada iban a entrarle al evento estelar el señor McMahon. Iba a despedir a John Cena, canceló la lucha hasta hoy. ¿Y quién iba a pensar, compadre, que a quien le iban a quitar el poder era el señor McMahon? ¡Qué momento triste! Cómo se desploma un ser humano totalmente. Se hizo añicos. Lo desmoronaron totalmente al señor McMahon en el ring. En el ring que él hizo famoso alrededor del mundo. Le quitaron su imperio, la WWE. La majoridad por parte de Misterio se recupera rápidamente, trata de reingresar. Cuidado, y viene el Miss. Pantadas por la bola sobre Misterio. ¿Querías lucha? Toma, toma, toma lucha. Se crece cuando se trata de una lucha de campeonato, especialmente si eso es por el título de la WWE, el Miss. Y para más información de las giras en México, España y en Puerto Rico, entran a WWEespañol.com. De lleno en el play son las patadas. Y ahora castigan de espaldas contra el filo del ring a Misterio, lo ablandan. Lo preparan, lo colocan ahí estratégicamente en el filo del ring para seguir dándole y no consejos con la zurda en la cabeza. Cuidado con el conteo del árbitro. Cuidado, peligro, vamos. Se oporta Misterio, patada de Misterio. Ese es el nuestro. Lo engancha al Miss y lo manda contra la escalera. ¡Qué pinzas! ¡Qué lujo! Oye, ¿será este el comienzo del fin para el Miss? ¿Será que el rey va a ganar el campeonato? Y regresamos a la lucha por el campeonato de la WWE. Misterio tratando de salirse de la trampa. Castiga con el codo. Se aleja, se separa, se abre para el ataque. Lo engancha, cuidado. Y se le iba a escapar, pero lo pudo Misterio. Doblo castigo. Uno, dos y por poquito. Y un error que Miss ha cometido, en mi opinión, es que no se ha quejado ante el árbitro. Creo que tiene mucho aceite en el cuerpo. Uno, dos. Rey Misterio. Y es ilegal subir con demasiado aceite al cuerpo. Cerrado el candado. Es aceite o es sudor aquí. Sudando la gota gorda a ambos. Porque el sudor no deja ese mismo brillo. Y obviamente cuando le iba a aplicar, después de la desbocadora, la quebradora, se le resbaló inmediatamente a Rey Misterio. Codazo de Misterio. Y esa maniobra la hace muy efectiva. El Miss. Bueno. En la zona media, el castigo luego de cara contra la esquina. Gira bien Misterio como un gato, como un felino cae de pie. Va al ataque. Gira bien el Miss. Vuelve a girar Misterio y envía al Miss de cabeza contra el esquinero. El hombro impactó de lleno el poste, el esquinero. Los dos ahora tendidos. Momento crucial del combate. Tiene que ser de tripas corazón aquí Misterio y tratar de recuperarse. Viene aparentemente con ataque aéreo. ¡Sulonzo! ¡Wow! Ahí está el Super Senton. El impacto de la costa viene como la super plancha cruzada. Hermosa, elegante, uno, dos, impactante y casi, casi que conquista el título Misterio. Es un Picasso en el ring. Un artista este Rey Misterio. Impacto al abdomen de Misterio. ¡Ranito! Pero gira bien Misterio, se sale de la trampa, falla la patada, pero no falla la patada el Miss. ¡Wow! Rodillazo en el plexo y toma de cara contra la lona Misterio. Uno, dos y por poquito. Se calentó la gallera. Uno de los dos saldrá como el titular de la WWE. Ya nos dijo nuestro productor Frankie Morales que todas las superestrellas, como los vimos en un momento, están como si fueran fanáticos. Gritando, saltando, aquellos que le van al Miss, aquellos que le van al Rey Misterio. Falla la patada el Miss, pero no falla en la segunda oportunidad. Uno, dos y sobrevive Rey Misterio. No puede creerlo el Miss. Tom Uzo en el sonido. Es un privilegio para el Tigre y la Pantera estar aquí, transmitiendo las incidencias de este cañonazo de programa de Raw. Hueso durísimo de Roher, como siempre, Rey Misterio, con un corazón más grande que este coliseo. Hoy en Hampton, Virginia, nos acompaña el Tigre Jr. El famoso Sean Cabrera, el hijo de Carlitos. Cabrera. Viene. Ok. Bueno, uno, dos y escapa al peligro el Miss. Por cierto, Mister, Sean Cabrera, Brown Belt. Lo voy a contratar como guardaespaldas para mis conferencias internacionales. Me lo voy a llevar. Cinturón marrón. Ahí está. Escapa al peligro Misterio. Viene el Miss, botado, se va a rodillas. Quien enganchado sobre la cuerda intermedia. Eso le encanta a Misterio. Va a buscar el 6-1-9, pero no lo encontró. Se agacha en mis patadas para Misterio en la zona media. Cuidado. No engancha, no cargan. Y Misterio, rebotó de espaldas en la zona superior. Muy paso con Reniso. Reniso, uno, dos. Y Misterio se defiende en el último segundo con las piernas. Y qué inventiva sorprendió a Misterio, porque primero lo azotó con la cuerda superior, buscando primero el dolor de Reniso, y segundo el impacto para que no se levantase. Y no sé cómo rechazó el contenido de tres. Rey Misterio. La frustración puede hacer que el Miss cometa un error. Está aquí decidido. Cuidado, demasiado confiado, Miss. ¡Felizlo! ¿Será que buscará el destrozo a Cráneos, Carmelo? Y si es así, se acerca el final también para Rey Misterio. Cuidado, que lo tiene, lo tiene. Misterio se agarra de la cuerda. Y la cuenta se produce por parte del árbitro. Misterio se engancha. Ahí de cualquier manera, utilizando las piernas en la cuerda. Utiliza los codos y queda en una posición ahora. Desprotegido, cabeza abajo, arrodillazo abajo. Arrodillazo bien en la zona media de Misterio. Tiene que tener cuidado con el conteo del árbitro. Chad Patton. Preparando el terreno, Miss. Cuidado. No se puede liberar al Rey Misterio. Momento crucial en la lucha. La mirada lo dice todo. En la vida, Misterio también el campeonato. Pero se levanta Misterio y le dio un rodillazo al esquinero. Está atolorido el Miss. ¿Qué va a hacer Rey Misterio? Es ahora o nunca, el público ganeando, aupándolo, viene, no engancha, lo manda contra la cuerda intermedia al Miss. Tres, y seis, uno, nueve. Escanarito al cielo. Entró allá a San Diego, viene de cero alto, tremenda super bala blanca, uno, dos, y Misterio. Tres, 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 tres. Es el nuevo campeón de la W, Tenoé. Mencenor, y nuevo campeón de la W. Que viva la raza. Misterio. El pequeño gigante. Y aquí mucha gente entre las superestrellas celebrando el triunfo de Rey Misterio. Un hombre de familia, de fe, un caballero dentro y fuera del ring. El hombre que dice, hay que respetar la máscara, ahora hay que respetar al nuevo campeón de la WWE. Ha sido campeón mundial en un par de oportunidades, amigos. Y añádanle a eso, ahora a ese título, el de la WWE, a la fulgurante carrera de Rey Misterio. Como dice en su más reciente DVD, decían que era demasiado pequeñito, que no iba a poder imponerse. Y cayó a los críticos. Él es el nuevo campeón de la WWE. Y el Miz ataca cobardemente. Oye, pero ¿qué es esto? Hágase respetar, señor árbitro. ¡Voten esa basura de aquí! Perdió. Fue buena lucha. Y esa canción... Carlos, ¿será que va a cobrar hoy el contrato de dinero que el banco? Es el señor dinero que el banco y viene con el meletín a hacer efectiva la oportunidad titular, amigos. Se recuerda que el Money in the Bank trató de hacerlo, pero el que era el campeón, que no podemos decir su nombre, antes de que le entregaran el maletín al árbitro, recibió la patada en la nuca al ver todo el río. Y no pudo hacer nada. Ahora sí, es oficial. Quiere su oportunidad. Y Misterio le cae encima con una super plancha cruzada. Mira, qué cobarde. Como vio que no está lastimado Misterio después de la plancha. Ah, pero no alcanzó entonces a hacer efectiva la oportunidad. Se lleva el maletín. Rechazó la entrega del campeonato, o mejor dicho, del contrato, para luchar por el campeonato en ese maletín. No se hizo oficial y vio la cosa fea a Alberto de Río y dijo, mejor pongo pies en Polvorosa. El hombre que es el rey de la WWE, es latino como tú y yo, que viva la raza. Es el rey Misterio. Y cuidado con ese archirrival que también tiene raíces mexicanas y que seguramente va a esperar el momento oportuno para quitarle el centro. Parte de la acción, miren ustedes, cerrado el combate. Las pinzas invertidas y Carlitos lo agarró. La 6'19 y luego, compadre. Qué majestuosidad en pleno vuelo. Cómo se deja de repara la plancha, super para la plancha. Lo engancha bien con las piernas, no hay escapatoria. Misterio es el dueño del campeonato de la WWE. Para Carlitos el Tigre y para Hugo la Pantera, esta es una gran fiesta. Como latinos que somos, nos sentimos orgullosos que uno de los nuestros sea el rey de la WWE. Para nosotros es gloria, también para la gente de California y para la gente hermosa de México. De calidad de 20 años, de gloriosa carrera, bravo rey. La felicitación de los compañeros en forma de un honesto aplauso en grande para el nuestro Rey Miserio. Con buen espíritu deportivo, enhorabuena, bendiciones para nuestro nuevo campeón. Mira quien se acerca. Felicitaciones. Muy bien. Ray, felicitaciones. Fuiste a la cima de la montaña antes, pero nunca había sido el campeón de la torre. Ni tienes que sentirte increíblemente. Josh, es un camino largo hacia la cima. Y si tú quieres estar entre los grandes, tienes que hacer muchos sacrificios. Todo el mundo tiene que hacer sacrificios. Y si quieres conseguir lo que quieras en la vida. Todas esas noches en la carretera. Mis hijos. Mamma de Cría. Mi esposa Angie. Papá va para casa y les va a traer en esta ocasión el oro, les hice. Bravo Miserio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!